El 4 conecta con una actualización informativa de este lado, Wendy Mora y Suleyma García para llevarles las informaciones. Senadores del Partido Revolucionario Moderno llamaron este martes a los dirigentes que aspiran a cargos de elección a acogerse a la decisión de las altas instancias de la dirección del PRM con relación a las reservas de candidaturas. Es un tema que sigue en la palestra y nosotros a través de nuestras redes sociales y también de nuestras siguientes emisiones estamos dando seguimiento. Usted se queda con toda la programación de RTVD, tu televisión pública.